What's up, estamos aquí en Víctor G3 en un nuevo vídeo, estamos en Destroyer Nexus, estamos en Amazon y en el servidor de Shotbow y tenemos el kit del minero y vamos a intentar combinarlo con los otros kits que tenemos a ver si nos sale bastante bien la partida vamos a intentar coger, bueno es que Amazon hacía mucho que no jugaba aquí, pero mucho es muchísimo o sea ahora como dos o tres semanas que no jugaba aquí así que no sé realmente lo que puede salir de esta partida tampoco sé, a mí sí, pues mira que bien, aquí hay hierro, perfecto una, sí que en este mapa había una especie de bug, o sea es un sitio en el cual puedes picar el Nexus y no te ven es súper curioso, lo picas y la gente no te ve porque estás como debajo del Nexus, es súper raro el otro día, bueno el otro día, hace tiempo ya lo vi, lo vi a un, a uno, lo vi hacerlo y dije ¿qué? o sea realmente no sé ni cómo se va ese sitio, lo intentaremos hacer luego, no sé ni cómo se va pero bueno, pero tiene buena pinta, o sea, destrozas un Nexus así con un pico de piedra y te quedas tan ancho vamos a ir por aquí, vamos a poner a fundir el hierro, ahí, aquí, esto y esto, perfecto más carbón, vamos a necesitar que el carbón está, creo que está hacia allí, creo que sí vamos a ir por aquí y, dejadme un segundo, vale y vamos a saludar a unas cuantas personas, antes matamos a este pollo, ahí está una de ellas es Gonzalo González, luego Gaby Garro y Saúl Espinosa y bueno, no os preocupéis si no os saludo ahora, ya que luego saludaremos a unas cuantas personas más no sé si, por ejemplo, cuando estemos en la fase 2, algunas personas más y luego ya, no sé, no sé, no sé huele la fase 3 también, ya veremos, vale, a ver, aquí estaba el carbón, ¿no? sí, perfecto, pues vamos a coger, vamos a coger un poquito de carbón ya para que nos dé para toda la partida yo que sé, vamos a coger 30 o así, y hoy, bueno, es que no sé si hoy vale la pena encantarme un pico de un pico de estos de oro, estaría bien, aunque sea el nivel 15 o sea, pensaba que esto era un cofre, en serio, pensaba que no un cofre ala, pues sí en otro día, en el directo que hice ayer bueno, en el canal de Hardy me dijisteis, bueno, nos dijisteis que con el pico, si con el pico le dabas al botón derecho se recupera y es verdad hula, pues no, sabía, pero en Minecraft eso no pasa qué bueno, y la espada también ah, no, la espada no ostras, pero el pico sí y no sé si todos los picos o solo estos que hula, pues no tenía ni idea digo, estos picos o solo los de los, los otros los o sea, solo estos que te vienen con el quito y ya los los que te haces tú también funcionan, no lo sé vale, pues tenemos 14 niveles que realmente creo que nos los pondremos en un pico de hierro, eh creo que sí con 64 de carbón y luego pues no sé si coger un poquito más de de hierro, porque creo que no sé si con 4 nos llega, sí, no si con 4 justo nos llega para los 32 de 32 de hierro así que vamos a coger un poquito de hierro 7 madera también necesita mira, esta madera se puede coger digo que sí ah, no y esta esta se puede no, tampoco ah, pues sí, si es que la coge ah, pero fijaros que pone no tienes permiso para coger no sé, qué raro esto vale, a ver pues nos haremos un pico que nos lo encantaremos y luego este hierro pues lo esconderemos por ahí a ver el pico ah, sí, el pico nos lo vamos a encantar nos haremos ya una una pala ahí está y vamos a coger un poquito más de madera ahí bueno, ya son 9, perfecto y ya nos sirve esto aquí y esto aquí perfecto esto afuera vamos a esconder el cofre no sé dónde miren, supongo que aquí aquí, aquí, aquí el agua es una buena idea sí, sí, sí ahí, ahí, ahí no creo que coja nadie vamos un cofre de ahí vale esto aquí ahí no sé por qué pongo ahí el carbón pero vale esto aquí entonces y ah, lo he puesto mal vamos no puedo ahora vale vamos a guardar ostras, si me tengo que encantar aún el pico ¿qué hago? vale, esto aquí perfecto pues vamos a encantarnos el pico al nivel 14 que creo que la mesa de crafteo estaba arriba siempre me confundo no sé si está arriba o abajo pues no lo sé ah, vale y ahora vamos a ver el bug este o sea estás justo ahora veremos vamos a verlo nos encantamos esto lo escondemos nos cambiamos de clase al kit del o al del TP no sé no sé si al del TP o al del encantador ya veremos depende de cómo vayamos de tiempo vale vamos aquí esto aquí 14 15 no 11 tampoco 12 tampoco 17 no 19 no 10 12 10 joder que mala suerte no 9 19 es que todo el rato salen los mismos ¿sabes? 17 11 12 va pues si sale el 13 o 14 13 si sale el 13 17 no para de salir el 17 va pues si sale el mira el 14 oh que bien eficiencia 2 y luego nos dan nos dan fortuna que la verdad es que tampoco fortuna fortuna creo que no sirve para nada pero bueno a ver si hay agua me tiro si no no creo que no me voy a tirar por si acaso por si acaso únicamente esto es el Nexus vamos a bajar por aquí va pues si que me tiro me tiro me tiro me veo con fuerzas vale vamos a esconder las cositas estas por aquí que bien están defendiendo esto vale tenemos aquí abriremos esto aquí está el cofre vamos a dejar esto y esto perfecto también un poquito más de vamos a coger un poquito más de tierra ahí está y tapamos tapamos esto aquí ahí vamos a dejar la pala vamos a dejar esto 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 y esto y nos vamos vamos a cambiar de kit vale vamos por aquí y por aquí ostras creo que esto vale si 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 nada 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 a ver un segundo vale vale creo que tengo el no hay el kit y va y no cambio de kit un segundo stats list achievements ala vale 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 que lo del nexus el kit del scud 176 de 500 pues si pico mucho más win 5 matches esto lo he hecho ya también también ah porque estos deben ser nuevos ostras pues si que me falta no para el kit del del este del de la caña no sé si yo que me faltaba tanto o sea que me faltaba mucho menos pero bueno no sé bueno pero entonces ah no porque creo que no pero en serio creo que les activaron hace poco las estadísticas porque hombre no puede ser si a ver 170 es muy poco no sé pensaba que tendría más vale vamos a coger nuestras cositas espero que aún estén si están si a coger nuestro pico ahí el pico la fortuna entonces siempre tengo que coger algo más de tierra esto aquí una tierra perfecto y esto ahí vale pues vamos a picar un poquito de no mira vamos a hacer una cosa vamos a ponernos full sube se que cuesta subir ahora con esta no sé por qué cuesta tanto subir madre mía por aquí vale por aquí por aquí no vale no vamos vamos allá a ver teníamos aquí bastante bueno bastante hierro necesario para vamos a guardar aquí incluso esto nos sobra uno que no lo queremos vamos a hacernos una una armadura ahí está esto aquí es que la verdad es que que hacía mucho tiempo que no que no saludaba ahora que lo pienso hace bastantes vídeos vale esto aquí madera efecto ya son palos que nos llevamos esto afuera afuera también también vale esta armadura vamos a coger un poquito más de de madera una y dos bueno es que con una ya nos ya nos valía pero bueno hemos hecho dos porque somos así vale esto aquí y nos hacemos la espada perfecto pues con esto yo creo que ya podemos ir a coger oro aquí está el hierro vale pues aquí está el oro ¿para qué? pues para subir niveles básicamente si hay vale no hay nadie es decir si hay mucha gente nos vamos pero no hay nadie aquí perfecto bueno ahí el este tu compañero el pele es pele tú es pele ahí perfecto seis niveles que tenemos ya este también tiene un pico encantado ¿no? bueno ah pues no pero le va rápido bastante rápido ahí está este este ahí cogemos cogemos la racha ahí está vale este nos lo llevamos este lo intentamos sí nos lo hemos llevado y este también es nuestro ahí está vale y ahora estos de arriba ahí están ostras voy lento voy lento esto aquí esto aquí quince niveles dieciséis ahora ya madre mía va como un tiro pele vale rápido rápido ya se le empieza a conocer pele pele es una máquina pero nosotros pillamos este pillamos este intentamos no este ya no lo pillamos pero este sí este sí este sí este sí también ¿alguno de estos dos? ah pues no los de arriba vale 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 se ha ido ah no vale ah pues sí pero el nivel 30 yo le digo 24 llegando al 30 vale 25 perfecto vale vale a ver un lo este pico también se se repara ostras pues el pico de oro si estás en el diamante hay el diamante digo yo si estás en el nexus enemigo con un pico de oro y se te acaba lo puedes reparar que bueno siempre se aprende algo ¿veis? hula pues que bueno eso entonces vale vamos allá a ver por aquí vamos a bajar por aquí por aquí vale en realidad ser ser esta gente que es VIP en este servidor en realidad no sirve de nada ser VIP porque realmente lo que tienes son unas bonificaciones por experiencia es decir yo ahora si mato a uno me dan 3 puntos de experiencia pues igual esta gente recibe 4 puntos de experiencia pero que tampoco es tanto el cambio así que ser VIP en este servidor se te cambia el nombre del chat en el chat como veis que pone g de golden pero que o de gold no sé si ahora si es una cosa u otra pero la cuestión es que es que no significa que tengan kits a ver son más propensos a tener kits pero no significa que tengan vale pues yo creo yo creo no o sea es la fase 2 no sé que encantarme el nivel 30 seguramente será alguna parte de la armadura como pueden ser los leggings o no o aquí hay oro ostras 30 de oro ¿sabes? vale no sé que hacer realmente con estos 30 niveles la verdad creo que mira vamos a mira ¿por qué no? vamos a ahorrar niveles tú 30 vale pues vamos a ir por aquí vamos a coger esmeralda a ver no sé si llegamos al nivel 34 o así depende de la esmeralda que haya por aquí a ver 31 yo creo que sí llegamos al 34 32 30 ah pues no o sea pues sí o sea incluso más 35 36 tú qué pasada 6 niveles de los gordos pues porque estos ya son gordos gordos vamos a ahorrar nivelillos por aquí a ver si llegamos a los 60 porque el otro día tú llegamos a los 60 niveles es que yo no me lo creo ¿cómo pudimos hacer 60 niveles? no sé si al final esa partida la subí o no sí sí claro que la subí fue esa de fue esa de que hicimos en kingdom tú pues que 60 niveles son muchísimos bueno vamos a coger cosas interesantes como puede ser hierro o algo así y luego nos encantamos algo vale con el hierro se nota que cuesta subir ya de nivel es decir subes pero ya necesitas 4 de a ver vamos a hacer el cálculo a ver necesitas 1 2 3 y 4 vale ahora vamos a me voy a envenenar sí envenenado vamos a coger vamos a coger esmeralda y luego y luego haremos el cálculo bueno es que claro entonces el cálculo no tiene sentido porque estaremos al nivel 44 pero bueno a ver 1 de esmeralda medio nivel con 2 estás y en el y en el hierro necesitas 4 ¿sabes? vale 45 vale ahora hay más no no hay más vamos a acabar de envenenarnos bien envenenadillos y vamos a coger más es que no sé mientras se funde todo ¿sabéis? y también estoy esperando que se active digamos que pasemos a la fase a la fase y oye ¿por qué no cojo un ya vamos a hacernos un ¿dónde estaba la gravilla? aquí ¿esta se puede coger? sí perfecto esta ya no creo así 39 ya sabes vamos a a ver cuando se acaba esto de la comida del del hambre vale ya está vamos a coger cosas vamos a comer cosas que estén en mejor estado y ya está vale perfecto ahí esta se activa se activa toma ya toma ya tenemos cosas interesantes si no 3 toma ya ya tenemos para hacernos un arquichuelo a ver esto aquí esto aquí más palos vamos a necesitar no esto aquí esto aquí y esto aquí y ya tenemos algunas flechas 14 flechas bueno algo es algo aquí que tenemos ya el oro 23 vamos a dejar esto más fundiéndose y vamos a no sé qué hacer tenemos 20 aquí también mire vamos a esconder un que tenemos ah pues no tenemos carbón podríamos coger adobe de carbón de aquí de aquí sí yo creo que sí no sé 4 así bueno pues 5 aunque con con 4 ya nos va bueno pues 5 oh víctor ah no no pues es con 5 vale vamos a poner a fundir este hierro por aquí que me lo paso bien por aquí ahí está vale otro si puede ser ah vale no que es piedra ahí está esto aquí esto aquí y tapado por por tierra vale pues hemos dejado aquí 20 de hierro tendríamos que acordar luego en este puente vale que viene aquí enfrente vale aquí no se puede acceder 7 ya son 30 fase 2 está a punto de terminar vale pues entonces a ver chicos que nos podemos hacer alguna poción Z guapa por si las moscas en el diamante se pone complicado yo creo que sí salta ahí vale ostras tú que casi me suicido aquí me he quedado mirando me he quedado mirando el portal y digo que estoy haciendo aquí es decir no sé pero así me lo quedo mirando y digo a ver a ver piensa víctor que estás haciendo de verdad se me ha quedado ya me habéis visto me he ido así parado mirando y digo que estoy haciendo vale pues me falta 5 de digo 4 de de oro pues mira 4 de oro perfecto si no esto 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 si de verdad me ha habido un lapsus por un momento he dicho víctor piensa lo que haces porque no te van a dejar dos oportunidades vale vamos a ponernos aquí a hacer pociones porque de esta gente no me puedo fiar nada ni un pelo ni un pelo del ombligo así que un pelo del ombligo tío vale esto aquí esto aquí eso ahí perfecto me encanta porque aquí debajo del agua no se ve nada se ve ahí un como dice un bujero pero no se ve nada en realidad vale pues tenemos 47 nivelazos de los grandes estos son los potentes que a mí bueno a mí que nos gustan a todos la verdad oye ya no se repara el pico ah porque supongo que no está muy dañado vale a ver las pocioncetas ahí está ah igual es porque está encantado ah no porque antes a ver quiero hacer una prueba si yo cojo piedra y lo haga hasta un poquitín un poquitín por ejemplo así ah ya no se nos recupe ah vale tienes vale o sea tienes digamos está limitado vale eso no lo sabía ves vale pues aquí voy a empezar la fase 3 vamos a hacer ya las pociones y esta piedra la tiramos por aquí porque no nos interesa esto tampoco nos interesa esto tampoco esto tampoco esto tampoco es que luego no quiero ir con basura al diamante vale tranquilos que ya se encarga aquí un un crack de la basura a cogerlo vale y aquí abajo tiene que ver la tierra que no hemos cogido obviamente vamos a cogerla ahora en un segundín ahí está vale pues cogemos la tierra la colocamos aquí y vamos no no sé que no sé que no sé vaya salta espero que esté en plan visible porque si no la hemos vamos a verlo si 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 está en plan visible ya van a por él tranquilos vale si no no me queda un momento que como que nadie lo mata y yo aquí no ya van a por él no hace falta que subamos a ver palos ya veréis la táctica Víctor es bastante suicida es decir no es que sea lo ideal pero a veces si tienes que escapar será lo único que te va a ayudar así que coge madera está mirando que lo estuviera cogiendo de verdad y vea por ellos no hay más esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí perfecto un poquito de madera bueno un poquito no está bastante bien vale nos la colocamos aquí y vamos a poner el diamante vale entonces antes de nada vamos a ver quién está en el diamante ya que este diamante este diamante de amazon está bastante complicado es decir si no eres del equipo que está ahí abajo lo tienes verdaderamente chungo nos podemos tomar una poción si pues si 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 la verdad vale estoy yendo por el lado equivocado tengo que ir por aquí es que no sabía cuál era la posición exacta de mi equipo vale espérate que me coloco bien ahí no sabía cuál era la posición entonces he ido un poco así a la papala vale vale Víctor prepárate aquí el el sacto el sacto digo yo el salto maligno vale aquí ahí veis el diamante también deciros que la distancia de render está bastante vajilla porque yo no quiero vale me tomo la posición me la tomo eh ay somos amarillos somos amarillos tío que acabo mental sabes me la tomo que somos amarillos tío necesitamos los amarillos aquí vámonos 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 a ver vámonos no no o sea sí vámonos vale vámonos con tranquilidad yo creo que hacerme mi espada porque yo me quiero defender yo me quiero defender yo no la quiero liar vale habéis visto que he dudado he dudado porque he dicho a ver Víctor está tu equipo cogiendo diamantes es el momento de coger diamantes pero luego he pensado Víctor Víctor tranquilízate porque te van a matar y como te maten vas a perder 50 niveles y no tendrás nada o al menos nada para protegerte vale esto aquí vamos a encantarnos la espada nivel 30 tú y que se dejen de tonterías subimos por aquí como me salga Bino of Artropos de verdad que cierro el vídeo no 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 es broma iba a decir es broma tío es broma chicos vale tenemos ahí un uff es vegetín sabes vale se ha colado vegetín no pero ponía no sé qué 7777 madre mía tú qué fanatismo vale vamos a seguir por aquí por aquí por aquí ¿no? sí a veces me lío con este porque es raro porque hay un momento que entonces digo ¿qué? a mí eso me pasa muchas veces a ver nivel 30 este no este no este sí ¿qué queréis que os diga? no sé golpeo 4 que no sé si es bueno o malo espero que sea bueno porque si no la hemos liado y aspecto de fuego 2 la verdad aspecto de fuego de lo que más me gusta lo que más me gusta